Mujer querida Mujer querida Tú, 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 tú eres mi vida Eres tú, que Dios te bendiga Eres tú, tú me has dado la vida La única tú, tú, sólo tú Cuando se escriban las páginas de mi vida Cuando se escriban las páginas de mi vida Eres tú, tú eres mi vida Eres tú, que Dios te bendiga Tú, 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 mujer divina Eres tú, conmigo siempre has estado Eres tú, nunca me has abandonado Tú, 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 tú me has dado la vida Eres tú, en mis momentos de consuelo Eres tú, tú has sido mi pañuelo Tú, 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 mujer querida Eres tú, de todas maneras Eres tú, tú has sido mi bandera Tú, 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 tú En las malas y en las buenas Eres tú, en las páginas de mi vida Eres tú, en las páginas de mi vida Eres tú, habrá un título especial Tú, 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 tú Muy especial Eres tú, para agradecerte Eres tú, tantos años de tu vida Tú, 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 tú Solo tú Su mujer divina Que Dios te bendiga Su mujer divina Y aprovecho la ocasión Que Dios te bendiga En este nuevo milenio Para hacer una dedicación Que Dios te bendiga A todas las nuevas esposas del mundo Que Dios te bendiga En especial a la mía San Ramparo Las brilla Con todo mi amor Tito Mujer divina Mujer divina Que Dios te bendiga Por todos estos años Mujer divina Gracias te doy Que Dios te bendiga Y que dura para siempre Mujer divina Por toda la eternidad Que Dios te bendiga Gracias mi amor Gracias mi amor Gracias mi amor Gracias mi amor